El alcalde de Durán, Dalton Narváez, firmó el contrato de financiamiento por 80 millones de dólares con la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, CERCOVE, para la ejecución del plan Choque de Agua Potable, que sería la solución a corto y mediano plazo, para dotar de líquido vital de forma ininterrumpida a todos los habitantes de ese cantón. El financiamiento forma parte de un programa de cooperación para la ejecución de proyectos con financiamiento del CERCOVE, organismo español que aprobó el crédito previo a un análisis y calificación del plan por parte de un equipo técnico económico. Están los recursos, pero queremos la garantía soberana y estoy seguro que el presidente lo prometió y lo va a cumplir con Durán para que esos recursos lleguen a Durán y se cumpla con este anhelo, que se cubra el financiamiento de la primera fase, que es mi anhelo como duraneño, como alcalde, dejarlo planteado y que la obra continúe, y que el alcalde que venga continúe con este proceso del plan maestro. Narváez mencionó que con esto se espera dotar de líquido vital a la población duraneña y denunció el incumplimiento en los contratos firmados por la administración anterior que prometían mejorar el sistema de conducción de agua. Hemos denunciado con la Contraloría y la Procuraduría y la Fiscalía que investiguen qué pasó con los recursos que se otorgaron por medio del Banco del Desarrollo a la administración anterior. Este crédito fue aprobado para dar una solución urgente a la falta de agua. Hemos revisado, hemos analizado la parte financiera para que puedan cumplir, tanto ellos como nosotros, en el desarrollo de este programa. Esperamos en un transcurso de tres o cuatro meses ya tener los primeros desembolsos. Según EMAPAD, la ejecución del Plan Choque, que constituye la primera fase del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado para Durán, tendrá un tiempo de ejecución de cinco a seis años. Jorge Sili, Telerama Noticias.